Este viernes en Fenómenos, la ola polar. En vivo vamos a estar desde uno de los lugares con el frío más extremo de la ciudad de Buenos Aires. Seguirán los temporales de nieve en todo el país y la sensación térmica, mito o realidad. Además, Fenómenos es mundial. Mientras esperamos el debut de la selección, vamos a conocer los fenómenos más asombrosos de Rusia. Granizo, tormentas de nieve y los volcanes que tienen en alerta al país. Fenómenos, una aventura en el tiempo. En vivo viernes 23 horas por TN.